hola muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de game sin impact y así con la cancioncita de firefly por ahí atrás de fondo os quiero invitar a que me acompañen en este banner a descubrir y vale la pena o no pues bueno sacar alguno de los cuatro próximos personajes 5 estrellas que van a venir en a 4.6 ya sabemos que arlequino todo mundo la va a querer todo el mundo la necesita todo el mundo quiere saber de ella si vale la pena o no pues ya les digo que básicamente es un dps un hyper carry vale en el cual va a meter muchísimo daño todas sus habilidades prácticamente abundan en eso tanto las pasivas como su daño en general vale está prácticamente diseñada para eso hasta hasta él hasta el rayo se burla de ella vale entonces al final creo que es un personaje que puede puede y va a llegar a buscar gustarle a la gente de la misma manera que tartalia nos gustó y pues bueno a qué más puedo hablar de ella auto cura sola va a hacer daño si bien van a entrar de cierto equipo como el caso de venen si bien no se va a poder curar ya he hablado muchas veces en los varios vídeos de ella sobre todo que les voy a traer el vídeo de cómo armarla gracias a mi amigo cristobal que me ayudó pues básicamente hacer esa guía no lo hemos sacado porque pues bueno no creí conveniente todavía sacarla pero quienes han venido a preguntarme pues les he tratado de pasar la información este nada pues bueno en este caso es puesto cubriendo ese espacio a diluc y ya os he enseñado cómo funciona el combo pero bueno por si alguien se lo ha preguntado espero no equivocarme simplemente es la habilidad hacemos pegar vale hacemos un cargado al final de ella para volver a curarnos digo para terminar el combo y tiramos la última vale para recuperar la vida de ella y volvemos otra vez apretamos la habilidad hacemos ataques básicos y no me recuerdo el cargado y otra vez ultimate con eso ya mantemos el combo y no nos morimos espero haberme equivocado el como pero más o menos es la idea general de cómo funciona vale y nada no hay más que decir de ella el salvo que va a hacer mucho daño es lo que se cree vale perdón es errotar errotar perdón errotar esperar los segundos 15 segundos 15 algo así no recuerdo exactamente luego los básicos y el cargado vale y ya perdón gracias que dice siempre que dice recordándome de las cosas que meto la pata pero en fin volviendo al punto al final el personaje va a ser un personaje que yo sinceramente recomendaría sólo si necesitáis un personaje de daño piro ya tenéis ajustado sinceramente yo la es que haría personalmente que haría yo voy a traerla en esta cuenta que estamos ahorita vale mi cuenta secundaria de tundi porque efectivamente yo no tengo un personaje piro más allá de diluc vale entonces debido a esa situación pues si bien tengo por ejemplo por ahí a gaming o tengo por ejemplo h bruce que ayuda bastante con raiden pues sí que me falta un carry de ese elemento por ejemplo ya tenemos de dentro tengo de electro tengo también hasta tenemos defensivos si bien no usa tignar y también lo tengo por ahí este también tenemos hayato que si bien hayato no es el más fuerte actualmente de los carri de agua pensamos que es nivel es pero la juntamos con por ejemplo furina y ya da la talla o la juntamos con una especie de bational pero el harto y pega bastante bien el personal soltó porque controla las masas muy bien y nada entonces por esa razón no voy a sacar para esta cuenta vale pero mi cuenta principal ya decidí que no lo voy a sacar yo voy por mami clorinde que definitivamente es un personaje que a bastante mola es lo más importante para la gente sacar lo que quieran pero siempre les digo y eso tienen que recordarlo espero que al extenderme no lo vean como algo malo sino como algo bueno la explicación que les doy es buena experiencia que ya llevo jugando el juego sí que necesitas al menos uno de todos los personajes vale ahora en el caso de hablemos ahora en el caso de los puse aquí en tignar y en el caso de este como se llama de delinei vale es un personaje similar a tignar y en cuanto a ese tipo de dais de ataque vale va a ser dos cargados a dos rayitas de cargados las cuales se llaman este magia oculta o lo así con la cual pues bueno va a terminar haciendo más daño vale más daño cuando tenga sus cargados y tenga cinco si no me recuerdo pues va a tirar su habilidad para activar un incremento de daño si no me recuerdo este con lo cual pues bueno también se va a poder curar y al final también va a tirar su ultimate la cual lo va a convertir en una especie de gatito vale el cual va a ir caminando realmente es lo normal de estos personajes vale de inari de el inei y se me olvida la otra de la coco cabra de esta ay dios se me olvida el nombre ay dios y del nombre y de gaño vale son similares en ese sentido que bien line y en algunas otras cuestiones que hay que tener en cuenta yo os voy a poner por acá porque obviamente estaba yo leyendo no no crean que nada más me lo saqué del forro vale por aquí tengo el inei está volviendo hay otras cosas importantes de tomar en cuenta sobre el que os vaya a tirar por línea y os recomiendo que leáis realmente si os interesa es un personaje que si va a ser bastante daño pero tiene yo lo llamo no un problema lo llamo una situación requisito muy necesario en la cual pues para incrementar y sacar su mayor daño te va a pedir efectivamente que tengas un equipo con por lo menos dos tiros siendo él y otros dos vale con lo cual es el famoso llamado mono piro le pondríamos pulpiro respiros y un anemo para bajar la resistencia piro y obviamente esto incrementaría con ponerle ciertos sets y ya sabemos como el de lava que trabaja resistencia porque ahí vas a estar siendo siempre quemadura etcétera u otro tipo de combinaciones medio raras sobre todo para los acompañantes de él y sacarle el mayor provecho a ese daño piro en ese sentido es un equipo especializado también se puede usar sin necesidad de poner más allá de tres tiros debe funcionar muy bien porque si lo he visto en estos vídeos donde pega bastante bien pero al final es esa situación realmente lo más importante línea y para mí en ese sentido de si yo tuviera que sacarlo y soy nuevo jugador de genshin y no quiero meterme en pedos de andar buscando los elementos para mejorar mi personaje que son estos de aquí que ya también dijo yo nos hizo el favor hoy lo estaba viendo precisamente es recolectar estas cositas vale sobre todo el apartado de subir nivel son los materiales por ejemplo en el caso de estimar y es esta flor de aquí entonces en el caso del inei pues debe de ser otra que sea de fonte que no recuerdo ahorita que es la florecita esa que va a usar precisamente también el equino entonces con estabilidad pues nos va a permitir que nosotros podamos encontrar esos objetos vale y de ahí pues bueno prácticamente es la más importante de él y es que lo quieren sacar precisamente porque no encuentran las piezas pero sabemos que existe el mapa oficial externo dentro del juego que no sé por qué carajo no lo han puesto todavía adentro pero bueno ahí van poquito a poquito mucho mejor ayudándonos ayudándolo sobre todo porque metieron ahorita nuevo lo de busca tesoro que lo mejoraron un poquito más por ahí vamos vale todavía sigue en su manito dando a por ser muy difícil porque no quiero que la gente saque toda la mayoría protegemos pero bueno en fin si usted no queréis tomarse la molestia de usar el mapa porque jugáis solamente el celular o jugáis solamente en una tableta pues y chris pues ahí está vale esa opción le sirve bastante bien bien pasemos al siguiente personaje vale y su vale la pena sacar a bailar la pena sacar a bailar después de todo lo que hemos visto sí en los dos personajes sobre todo de arlequino yo diría y usted no tiene si ustedes no tienen soporte que les dé healing vale sobre todo que mantenga el equipo vivo bailes es muy muy que tú muy bueno más necesidad de pegarle un objetivo cuando regresa la serpiente te auto cura y te cura todo el equipo vale no te cura solamente él si no te cura totalmente el equipo como acaban de ver que tiene la habilidad es realmente fácil de armar no necesita una construcción extremadamente grande solamente necesitas tener 50.000 de vida o poco más o menos cercano a 50.000 para que puedas activar su habilidad la cual pues bueno va a permitir que en este caso incremente el daño de 2 por ciento vale 2 por ciento por no sé cada cuánto por cada mil puntos de vida este el daño y no estoy mal equivocando aquí está el texto de tomo porque para que lo lean conmigo y este pues bueno terminaremos aumentando el daño de crecimiento las reacciones sobre todo que tengan que ver con dentro con lo cual viene bastante bien si es que ustedes tienen un equipo para hacer daño de dentro es lo que más daño hace niveles bajos sobre todo con equipos un poquito más sencillos además sus artefactos no son difíciles de conseguir vale que son básicamente recuerdos del bosque que es el set o mal pero porque tengo una de las piezas malillas por ahí vale ya lo voy a cambiar entonces puedes llegar a los 50 mil 49 mil 45 mil y te va de perlas el personaje vale cura bastante sobre todo esa parte en cuanto arma pues bueno no hay que conseguir un arma complicada la mente es ponerle cuenta de cazado de dragón y a chuparlas a básicamente eso vale subirle a las habilidades estado de aquí que son las que mayormente usan así ataque normal no haces pero sí que haces uno que otro por eso yo siempre lo subo a seis vale en algunas rotaciones si lo hago porque me quedo pues básicamente sin energía entonces fuera de ello esto de aquí es solamente para recuperar vida mientras recoges objetos así que tampoco es bueno la gran cosa fuera de eso pues bueno es un killer más que bueno tiene un killing bastante alto sobre todo para curar al equipo y una protección sobre todo con este que si bien no está al nivel de son clip pues sigue siendo un escudo bastante importante sobre todo que te genera curación como pueden ver ahí bueno ya no me estás curando porque ya tengo la vida completa pero en general te va a mantener curando de siete veces lo cual de 2000 estamos hablando unos 10.000 de curación más o menos y para una combinación que yo uso muchísimo para este personaje como lo puede hacer esta otra de acá vale que si bien no es la mejor combinación por ejemplo esta que tengo aquí es una combinación que lleva dos healing hacen las reacciones que puede llevar el set de cómo se llama de flor del paraíso y no extrae en nada a vaisu es más se compenetra bastante bien aquí si acaso lo único que faltaría es que vaisu a lo mejor o furina en vez de llevar el set que lleva porque medio con este set le pusiéramos nobleza ya con eso comentaría mucho más el daño del al hasen a la hora de entrar hace daño pero aún así no se lo pongo porque igual furina tiene la habilidad de saque de mentar vida y de los healing en ese equipo por lo cual no lo puse es que pues bueno va a terminar incrementando 20 20 y tanto por la ayuda hacen en haciendo daño adelante por la curación recuración que nos estamos haciendo mientras ya nos baja vida lo cual en el sentido vaisus sirva bastante además genera protección como ya dije y complement complementa el equipo sin romper la armonía de este vale y hablemos del último personaje que vamos a tener el próximo vale vale en este caso perdón que ya me había 12 minutos pero es que me gusta explicar estas cosas vale tenemos aquí a raíz o el trotamundos como usted lo quiere conocer yo no puse raíz o por poner un nombre no sé por qué pero bueno en fin tenemos a trotamundo es lo bueno de trotamundo y generalmente os quiero decir y no quiero que se os moleste y los que son protamundo mainz es un personaje que realmente solamente lo sacaría por una cuestión vale y sería esta que reduce casi como la mamá reduce el costo de subir de nivel lanzas espadas y él lo sube para arcos catalizadores del 50% a niveles bajos ahorrarse el 50% de mora hablamos de un arma que te puede costar 200 mil de oro pues bueno es bastante bastante bien en ese sentido que está bastante bueno vale pero bueno fuera de ello cosas llamativas de las reacciones que genere con alguno de los elementos le va a dar ciertas bonificaciones además tomando en cuenta que en el caso de raido o en el caso de trotamundo o en el caso de caramucho al apretar la época es bueno vamos a poder volar o mantener flotando y no digo volar flotando cierto tiempo y esto no genera gasto en nuestra como se llama nuestra resistencia normal la puedo gastarme aquí por ejemplo caminar y en lo que estoy aquí apretó esto me voy camino más rapidito vale si quiero cruzar un lago sigo caminando y me da inclusión casi hasta dos veces para usarlo vale y me mantengo pues bueno para explorar en ese sentido sirve bastante bien ahora hace daño vale la pena escaramuz para jugarse simplemente es activar la de pegar 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 cargado pegar 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 cargado y la última acabó los problemas eso es básicamente este caramos no hay nada más que hacerle en ese equipo con los que puede ir un bational un equipo básicamente donde donde él pueda ir de hecho se requiere o se recomienda que deba ir con con esta chica que se me fue el nombre que no la tengo por aquí la tengo en esta cuenta para que está que vaya con faro usan y sobre todo si alcanzas a sacar faro son c6 vale pero tener faro son c6 pues bueno un poquito complicado vale por esto porque te va a dar el daño pero de ahí en fuera igual está bastante bien es necesario que llevar faro son tampoco pero si la llegas a tener pues ante bueno porque le pones un te pones un hielo y una hielo y un fuego un giles de hielo que ya tenemos en este caso a charlotte a shanglin si quieren poner de fuego para que haga bastante daño y sobre todo haga la reacción incremento el daño de ataque con uno de juegos vale con el bono de fuego y aumente la probabilidad con el bono de nada y pues ya solamente es eso y ponerle sobre todo es fácil de armar en el sentido porque le pones el sinfonía de meredores le pones el set de épica de pavión que pues junto con lo de cookie te ayuda a comprenetrar sacar el set ya sacarle potencia repito no le sacado tanto daño porque bueno tampoco lo juego muchísimo las pocas veces que jugué a mí me molesta el sentido de que si bien esto se ve bonito vale cuando te pegan vale te tiran para atrás y no te permite hacer cambios de personaje mientras está en el aire o sea que es un poquito de hijo de puta el mono y ese sería realmente el problema por el cual no lo recomendaría al menos a mí me molestó puede ser que ustedes no pero bueno ahí está esos son los cuatro personajes del próximo banner pero os guste alguno de ellos y si os gusta alguno de ellos dejadme totalmente sus opiniones ya saben que yo también me gusta escuchar sus opiniones y aprendo bastante de ustedes y ustedes de mí recuerden que solamente es una opinión tiene por qué tomarse en serio ni enojarse solamente lo que pienso el personaje igual y a mí me funcionan como la mierda pero ustedes les pueden funcionar got está el ejemplo de eula hace muchas a la mayoría de la gente no les gusta eula la odian y a mí me fascina el personaje y lo juego muy bien y lo que sea pero en fin ahí estamos y nada chicos antes de irme quiero dejarles por aquí como siempre una pequeña invitación ya estamos a tres días del día 15 vale aquellos que queráis participar con una bendición lunar o el costo de una bendición lunar vale pues podéis participar en nuestro sorteo solamente con suscribirse al canal vale recuerden que vamos a ver las dos bendiciones lunares el sorteo obviamente aquellos que estén suscritos a través del canal sólo para suscriptores de paga así que nada chicos me despido por aquí espero haya gustado esta información y nos vemos en el próximo video bye bye